será y es ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ten cuidado ¡Sí señor! ¡Mairo! 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 ¡Está lindo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡El es más joven que tú! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Déjame decirte! ¡Que yo reconozco a este hombre antes de ser niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchos años! ¡Tú estás igualito, fundido! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Oye un poquito de agua! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Claro! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Déjame leer esto rápido! ¡Que lo acabo de mirar en el chat! Y es casi lo último! ¡Dice Eliso! ¡Madre mía! ¡Orlando Fundicelli! ¡La artista más querido por los jóvenes de Cuba de los ochenta! ¡Por favor! ¡Es verdad! ¡Claro que sí! ¡Tú no sabes! Hoy, cuando pusimos la promoción que ibas a estar acá en el programa... ¡Todo el mundo decía el eterno Suchel! ¡Ja, ja, ja! Fundichelli, ¿tú estás igualito? No, no, no. Sí, 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 estás igualito. Yo vi fotos. Son 53 abriles. Pues, estás igualito, de verdad. No, no, eso es tus ojos. En el chat pueden escribir, por favor, si Orlando Fundichelli no está igualito. De verdad que sí. Mira, tan bello, corazones. Dice... ¿Ese es de Facebook? Esto es Facebook. Dice Elise Gómez, qué bonito está su chel. Oh, my God. Muchísimas gracias, le mando un beso gigante, gracias, muchísimas gracias. Tenemos 2.000 personas conectadas, gracias de verdad a todas las personas que están ahí conectadas. Dice Daisy Vina, el bello su chel, Mabel, le dicen su chel, jaja, nuestro eterno su chel. Ahí está, ahí está. Se me quedó, se me quedó. Gracias, muchísimas gracias. Dice Cachita, sí, igualito, igualito. Diana, en YouTube. Niña, claro, dice Milagro Herrera, guapo, igualito, bello actor. Gracias, Milagro Herrera, gracias, muchas gracias. Mira, este niño ya está igual que yo, igualito. Ya yo no estoy igualito. Ya llegó él y me quitó el puesto ya. A usted no hay quien le quite el puesto ya. Ya me deciste que cuando yo era un niño y correteaba por todos los pasillos del ICRT, mi mamá era actriz, mi papá era operador de sonido también. Yo veía a este hombre desde hacia arriba, tenía que mirar hacia arriba. Hoy, que he crecido un poquito, todavía te sigo mirando hacia arriba porque tú no te puedes imaginar la admiración que yo siento por ti. ¡Ay, qué lindo! Te gané a tu peso, vaya. Anda, gracias. Gracias, amigo, gracias. Mira. Oye, a mí no me dan nada, ¿no? A mí no me dan nada. Agua, agua y una almendra, fue lo que te brindé ahorita. Bueno, yo voy a ir a buscar. No lo he hecho. Me digo, sí. Hazlo, hijo, sí. Mira. Hazlo, que te lo mereces. Dicen que sí, que estás igualito. Me parece estar viéndolo en el PRE, Isabel Mier, dice. Y ahora, bueno, buen estudiante. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en La Habana, Vedado, primer piso. La dirección era Zapata número 1401, entre 6, Carlos Manuel de Céspedes, por la estación de policía. ¿Ese es el edificio pentado, no? El edificio pentado, no. Ese es el edificio pentado. ¿Y tú estudiaste ahí también? En el Saúl de Vedado. Sí. La primaria, en una primaria que se llamó Gonzalo de Quesada, casi toda. Después la secundaria, en tres secundarias diferentes. Hasta el PRE. Y el PRE, hasta que me votaron. ¿Qué hubo que te votaron? Sí, claro. Por bueno. Por bueno. ¿Qué hiciste? Por bueno, por bueno. ¿Qué no hice? Ay, no te imagino te lo juro. ¿Qué no hice? ¿Qué hiciste? Yo tenía la suerte de ser un estudiante de los que eso, de los que atiende y se le pega a todo, ¿no? Pero, para ser honesto, era muy mal estudiante. O sea, no era el estudiante que iba a hacer las tareas y demás. Lo que, a Dios gracias, heredé la profesión. Me vino por el ADN. Y después le dediqué todo a mi vida, ¿no? Pero, pero en la época estudiante era un poquito travieso. Vamos a decirlo así. De hecho, te voy a hacer una anécdota que muy pocos saben. Yo estaba en el PRE. Y entonces me llaman en el ICR para hacer una promoción. Donde un muchacho enseña su diploma. Y le dicen, mamá, mamá, mira, pero era... Y me votaron de PRE. Después que había hecho la promoción. En la casa de Soliño. De Jorge, no sé si te acuerdas de Jorge Soliño. Un director, amigo, camarógrafo. Que vive aquí en Miami. Y repitieron la promoción. La mía no salió a la gira nunca. No, no te creo. Eso tenemos que repetir. Y yo le decía, pero, ¿cuál es el problema? Eso es una actuación. Fundi, tú que estabas diciéndole cuando comenzaste a mi tío. Que te acuerdas de él por los pasillos del ICR. ¿Qué anécdotas recuerdas tú de niño por los pasillos del ICR con tu papá, tu mamá, Tris? ¿Qué anécdotas tienes? Uf, yo tengo mil, mil, mil anécdotas. Por ejemplo, recuerdo muchas veces cuando mi mamá me iba a buscar a la escuela. Ella hacía televisión en vivo. En esa época se hacía mucha televisión en vivo. Y entonces, yo tenía que estar detrás de los backing en un espacio que había que se llamaba Aventura. Haciendo las tareas. Y yo sentía los tiros, los espadachines, todo. Yo iba ahí sentado haciendo... ¿Cuándo el Conde de Montecristo? Cuando el Conde de Montecristo. Muchas gracias, niña. De todo. De todo. Tantas anécdotas. Mi papá un día, por ejemplo, operador de audio, él hacía el audio del noticiero. Y se le ocurrió un bitame. Yo era un niño chiquito. Y a esa hora empecé a bajar todos los controles. Que eran de rosca, no sé si te acuerdas. Era redondo. Y a los locutores. Porque mañana... En vivo. Tremendo en vivo. Y en el noticiero. El programa. Sí, sí. El noticiero es el programa más importante de la televisión cubana. El cojo. ¿Qué hacía? No, pero se le ha dado un infarto. El cojo, yo digo el cojo cariñosamente a mi papá, que era cojo y ha fallecido. No, pero además, Fundy era hermano de todo el mundo. Sí. Era el cojo más feliz del mundo. Yo nunca he visto una persona más feliz en la tierra que ese hombre. Sí, sí, sí. Sí. Fundy, vamos también hoy a homenajear a tu mamá. A... A Doris García. Una excelente actriz también. Y vamos a... Mi tío tiene para contar en las memorias de Ramón. En las memorias de Ramón, tu tío tiene para contar que Doris García era una persona súper amable. Era una mujer con una sonrisa constante, cariñosa. ¿Mira? ¿Mira? Mírate a él. No. Y entonces, la recuerdo haciendo mucho, mucho radio, mucho... ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Ese. Ah, de manía. Ahí yo estaba haciendo un cuento. ¿Un cuento? Sí. Ese fue el de... Yo empecé tempranito. Ajá. A los cinco años. Y ese es otro. Pero yo empecé a los cinco años con mi mamá. Pero... Actual. ¡Qué bendición! Y hacía mucho radio. Hacía mucho radio. Tu mamá era un poquito mayor que yo. Pero yo creo que todos los de mi generación bebimos la fuente de personas como Doris y como muchos actores de la época que de verdad que fueron maravillosos. Tú sabes lo más lindo que yo tengo de mi mamá. Bueno, más allá de, tú sabes, de haber heredado la profesión y demás. Que después de tantos años yo me encuentro a gente en la calle y me dice, tu mamá era el ser más extraordinario que había en la faz de la tierra. Sí. Y yo tengo recuerdos así tantos, tantos, tantos de esa bondad, de ese exceso de bondad. Por ejemplo, en el Pentágono, yo no solo vivía en un apartamento que era muy chiquitico. Y mi mamá no podía ver un perrito porque ella lo recogía, lo bañaba y se lo llevaba para el apartamento. Entonces, no cabíamos. Era la cosa que no cabíamos. Sí, pero era así, dulce siempre. Pero podía ser una mala espectacular. Yo tengo grabada la sonrisa de tu mamá. Te lo juro. La cara, que cuando yo me acuerdo de tu mamá, me acuerdo de ella así. Sí, sí, sí. Yo recuerdo en el pasillo caminando, siempre hubo una sonrisa. No sé, esa gente de esa época, todas sonreían. Y no te terminé el cuento, pero yo tenía cinco años cuando actué por primera vez y fue con mi mamá. Y digo actuar porque a los cinco años es muy raro decirle, niño, vas a actuar. No tienes la conciencia para interpretar un personaje. Pero era un cuento que se llamaba El Niño Azul. Y mi mamá me dijo, cuando yo lloré, dije tú, eso es mentira, tú sabes, mami va a llorar, pero estoy interpretando un personaje. Ay, ya mami, ya, ya, ya. Y cuando se puso a llorar a aquella mujer, atrás, y me dijo, no, no llores, atrás me puse a llorar yo como un idiota. Y quedó, quedó espectacular. Ay, que él era su hijo, se enteraba que el niño tenía una enfermedad que era incurable. Eso fue hace muchos años. Además, tío, hace poquito, tú pusiste una publicación sobre un post sobre el cumpleaños de tu mamá y cumpleaños el mismo día. Sí, yo se lo estaba diciendo a él, atrás, cumplimos años vivo de eso, yo me enteré de niño. Yo me enteré de niño, pero ya, imagínate tú, ya después, ya, con el pasado de los años, ya pasé adolescente, adolescente a mayor de edad, y logí a 20, yo estaba perdido. Entonces, yo me decía, mamá que felicitaba yo y me he felicitado a mí. Sí, pero sí, pero de verdad que lindo eso. Yo siempre recuerdo a mi mamá, todos los días de mi vida la recuerdo. Todos los días la recuerdo. Pero los días 20, yo le hago ese post, porque hubo una película que a mí me encanta, creo que para mí es la más linda de Disney, que se llama Coco. Ay. Sí. Y la tesis de la película es que tú no te mueres hasta que te olvidan. Justamente. Y yo siempre tengo presente a mi mamá. Incluso, es una cosa muy rara, nosotros nos criamos sin religión, tú sabes, ese país raro, donde nos tocó vivir. Pero cuando muere mi mamá, de alguna manera yo encontré en la religión una comunicación. Y a partir de ahí, la fe mía creció y creció mucho. Sí. Sí. Y creo que algún día te lo conté a ti en otro programa, pero yo siento que de alguna u otra manera, todos los hilos de esta marioneta que soy yo, se mueven desde arriba. Y le debo todo a esa mujer. Muy lindo eso. Muy lindo, Pedro. Muy lindo. Sí, sí. Qué bonito. De verdad. En el chat hay personas también diciendo que recuerdan a toda tu mamá. Ah, gracias. Así que muchísimas gracias. Dice Cachita, él es bello como su mamá. Ay, Cachita, qué grupo más lindo, eso es lo más lindo que he escuchado en mucho tiempo. Sí, sí. No por mí, sino porque se lo llevan a mi mamá. Pero ¿qué fue lo que te dije? Sí. Sonrisas de tu mamá. Es tu mamá y tu papá, los dos. Pedro tiene de los dos. Yo tengo de los dos. Y está, y está. Ven acá, Fundicheles. Y cuando tu mamá falleció, ¿tú vivías en Cuba o no? No. No, 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 no. Ah, esa fue otra tragedia. Eso fue una historia súper terrible porque cuando mi mamá, cuando nosotros nos fuimos, para empezar, nosotros nos fuimos en otra época. En la época donde no había marcha atrás. Donde si tú te ibas, eras un traidor, eras una patria, te quitaban tu casa, te iba a hablar, como me pasó a mí, me quitaron todo, ¿no? Entonces, cuando yo, yo me fui para Venezuela, yo estuve, yo viví un año y tanto en Venezuela primero, en el año 94. Y ya en el año 95 vengo para acá y empiezo a hacer los papeles. Pero tú sabes que la residencia demora un año, no es toda una tragedia. Además que no tenían un kilo. Estaba más atrás que en los cordales. Y yo estoy viendo una película, que no se me olvida nunca cuál era, una de Steven Cigarro. Y me llama mi papá. Mi mamá y mi papá se gozaron cuando yo era un niño. Tenía un mes. 26 días de haber nacido. Y sin anestesia, mi papá me dice, mi hijo, tu mamá está muriendo. Se cayó, se dio un golpe en la cabeza, está en coma y hay que desconectarla. Dime, ¿cuándo? Así. No hubo transición, no hubo musiquita, no hubo nada. Así me lo soltaron. Y yo decía, espérate, espérate, espérate. Repítemelo otra vez porque no lo entiendo. Me lo vieron, es decir, todo. Este corazoncito no lo podía asimilar. Y creo que todavía, 26 años después no lo asimila, ¿no? Eso fue en el año 96, un 22 de agosto. Pero empecé a llamar a todos mis amigos en Cuba, doctores, aquí, a todos mis amigos aquí. Dime cuál es la solución, dame una solución, dime qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y todo el mundo me decía, no, no hay nada. Si ya, tú sabes, está en coma, se le partió el tallo cerebral por un golpe. Es triste porque se podía haber zapado en otras circunstancias, ¿no? Ya caen, se dan un golpe en la cabeza, la mandan a Calixto García, le ponen un punto y la mandan para la casa. No le hicieron un examen, vamos a ver qué tú tienes. Tú sabes, si hubieran detectado que tenía sangre, la drenaban y quizás ahora estuviera aquí con nosotros. Claro que sí. Pero bueno, las cosas a las que nosotros los cubanos estamos acostumbrados, esas cosas que nos pasaron y lamentablemente les siguen pasando a muchos cubanos. Allá en la isla, pero bueno, no nos podemos poner tristes porque yo me pongo tristes muy rápido y lloro y eso es ridículo muy fácil. Eso no es hacer el ridículo. Pero Fundi, entonces no pudiste ir. No pude ir. No pude ir, no pude ir. Yo no tenía permiso de Cuba, tú sabes, yo era un traidor. No sé a qué, pero era un traidor. Como dicen ellos, a la patria, la patria no es traidor a la patria, la patria es tú y de todo. Es de todo. Fíjense como quieras pensar, ¿no? Y este, ya después sí pude ir, ya vamos a estar ya en el año 2009. Yo tenía que ir de alguna manera, pues tenía que hacer un entierro para mí. Yo tenía que enterrarla, ¿no? Yo tenía que ver ese momento, ¿no? Que esas son las historias de Cuba. Fui también, le hice una lápia en el cementerio. El hombre, recuerdo que me miró con una cara como, ¿por qué? Que mi mamá, no sé, no, se murió hace mucho tiempo. Le puse su lápia, el otro día fui y ya no estaba. Se la habían robado en el cementerio de Colón. El de Colón. Cosas, cosas de Cuba, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, al final uno la tiene adentro, uno la tiene en el corazón. Y eso es lo de menos, ¿no? Pero, y justo por ahí casualmente cuando voy en ese año, el año siguiente se me pone mal el viejo. Y tuve que ir otra vez, ya, a decirle adiós. Y hasta ahí, después no he podido volver más. Pero bueno, siempre está en mi corazón. Cuba, Cuba la tenemos todos en el ADN. La tenemos, corre por nuestra sangre. Y por más que escuchen alguna vez a alguien que diga, no, a mí no me interesa lo que pasa en Cuba, a mí no me interesa Cuba. Nos tiene que doler y nos tiene que interesar a todos. A todos nos interesa al que digamos que no. Exacto. Fundi, en algún momento, ¿tú tuviste con tus padres alguna contradicción por haberte ido, te reclamaron algo? Bueno, bueno. Mira, qué buena pregunta. Mira, yo me había preguntado eso nunca. Cuando yo me fui, obviamente a mi mamá se lo dije. Pero a mi papá no. Mi papá era militante del partido. Y yo decía, si se lo digo, me embarco. Lo más probable es que no salga de aquí. Y no se lo dije. Después se molestó. Se lo hice saber. Le dije, mira, viejo, lo siento. Esta era la razón. Yo quería irme. Tú sabes, era muy difícil. Era un periodo especial. Salir de Cuba era algo imposible. Y ya, pues obviamente a mi papá se le pasó, ¿no? Pero sí, a mi papá no se lo dije. Yo te puedo decir algo con relación a eso. No, de mí. Tu papá era un tipo tan hombre. Que yo me acuerdo muy bien de tu padre. Que no importa que haya sido militante, eso era de mentira. Eso es para sobrevivir. Tu padre era un hombre íntegro. Tú te hubieras dicho callado ahí y dale. Y te hubieras hasta ayudado. Se lo digo de verdad de corazón. Después se lo pasó. Lo que se molestó fue que no fuera con él. Honesto. Un riesgo que yo no quise correr. Y aparte, tú sabes, él no era militante. Era jefe del núcleo del partido. Las estupideces de Cuba. Me podía chivar el viaje. No quería que eso me sucediera. Más nada. Eso no me hizo dejar de quererlo. Vamos a estar claro. No tiene nada que ver. Simplemente fueron las circunstancias. Y yo dije, no me voy a arriesgar. Yo no quiero correr ese riesgo. Por supuesto. Después lo saqué. Yo viví muchos años en Perú también. Sí, que después nos vas a contar de eso. Y me lo llevé para allá, para Perú. Sí, sí. Funde, vamos un poquitico atrás. Vamos un poquitico atrás. Cuéntame cómo entras tú en la actuación después de haber hecho el debut con tu mamá a los cinco años. Mira, hijo de gato, casa, ratón. Yo no tuve oportunidad. Yo no tuve opción. Yo me crié en un estudio de televisión desde que tengo uso de razón. Yo veía cámara, micrófono y correteaba por todos esos pasillos. Y entonces yo no conocí otra cosa. Yo no tuve otra alternativa. No te digo que me disguste la carrera. No, al contrario. Estoy feliz de ser actor. Creo que es la carrera más linda que hay en el mundo a pesar de todos los avatares y todas las situaciones por las que teníamos que pasar nosotros los actores. Pero de ahí vino todo. Entonces, en el ICRT había un taller de actuación donde un tal Jean-Michel estuvo también. Había una señora que se llamaba Esperancita Mejiet y una grande que se llamaba Elvira Cervera y Gina Cabrera. Y entonces ellas tres eran las profesoras alternas de ese taller de actuación para niños del ICRT. Y entonces yo te puedo decir que la formación de nosotros fue larga. Fue muy larga. Porque nosotros empezamos desde niños y en la secundaria, todavía adolescentes, seguíamos yendo a ese taller. Ah, porque aparte todos los castings de todas las series y todas las aventuras que se hacían iban a buscar los muchachos ahí. Claro, al taller de Esperancita. Al taller de Esperancita. Y ahí, bueno, ahí gracias a Dios conocí a personas tan maravillosas como Abel Ponce, que para mí fue un padre en todo el sentido de la palabra, quien además, bueno, él dirigió Dinoche, eso me imagino que hablaremos un ratico. Pero yo hice varias series juveniles con él, Solo el amor, por ejemplo. Él la hice con Abel Ponce. Algo más. Abel, ya se movían los nombres. Pero en esa época fue... ¿Eso fue la primera serie que hiciste? Por ahí sí, creo que sí. Una de las primeras como adolescente, así, tuvo un personaje... Con Tony Salud. Con Tony Salud. Con el Tony Salud. Con Wendy Guerra. Con Wendy Guerra. Esa generación de nosotros fue linda. Ya me decís, de todo eso... Todas esas personas, actorazos también maravillosos, que cada uno después se dispersó, pero sí éramos muchos que incluso continuamos después como amigos y continuamos como actores, o por lo menos en el medio, ¿no? Wendy es una extraordinaria escritora. Sí. Sí. Sí, señor. De repente. A ver, entonces, seguimos con las series. La séptima familia. La séptima familia. ¿Tú trabajaste en la séptima familia? Claro, claro, claro. Yo era... Yo era el hermano, que fíjate, pero tú veas que tiene sentido, de Luis Alberto García. Claro. ¿Nos parecemos? Claro que se parezca. Fuimos... No me acuerdo cuál fue la otra vez, pero en dos ocasiones fuimos hermanos. Y la madre mía era Lina Rodríguez. Era Lina Rodríguez. Linda, 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 linda. Aquello era una escuela. A ver, ser actor de niño era una escuela. Porque tú te parabas delante de estos monstruos, como este señor que está aquí, también fui niño. Y tú dices... ¿Y ahora qué hago? Hoy yo te voy a hacer una anécdota un día, de una escena que yo hice con Alejandro Lugo. Alejandro Lugo era el director de la Academia de Actores del ICRT, donde se formaron muchos de los grandes, la Susana Pérez. Menciona a quien tú quieras. Era mi madre, sí. ¿Ah, sí? Sí. La gente era Lugo. Me llevaba allá a Nadal. La respiración. Me buscaba mucho trabajo. Qué clase. Que yo no te quiso lo que. Tú sabes que con el Lugo hicimos una película que se llamó El Viejo. Ah. Linda película. Vaya para mí, lindo, lindo. Dirigido por Eduardo de la Torre. Y trabajó Enrique Molina, Alina Rodríguez también. Marta del Río. Era un encaso de aquellos, de aquellos, de aquellos. Y entonces, hicieron un casting nacional grandísimo. Y un día estaba yo con Luis Alberto y me dice, oye, mijo, vete corriendo que te están buscando a ti y te quieren hacer un casting. A mí. Sí, sí, a ti, a ti. Contigo es la cosa. Le han hecho casting a todo el mundo y a ti te quieren hacer un casting. Bueno, voy para allá. Hice mi casting. Me dieron el personaje. Al día siguiente me llegan a ver. Mira, Alejandro Lugo va a ser el protagonista. ¿Sabes? Los dos son los protagonistas de la historia. Y Alejandro Lugo empezó. ¿De dónde te gusta a ti ir a bañarte? Y yo dije, no, yo voy para la playita de 16. Yo voy para la playita de 16. Perfecto. Vamos mañana para la playita de 16. Llevo una camisa de mangas largas. Dije, qué maravilla. Voy para la playita. Están todos mis socios ahí. Voy a ensayar un ratico y voy a vacilar. A vacilar. Llevo un barril, porque la historia era sobre dos náufragos. Llevo un barril. Me pongo la camisa. Ya, me pongo la camisa. Vamos para allá atrás. Nos fuimos para allá, para el veril. A ensayar la película completa. Y eso era todos los días. Ahí. Nada, no, nada. En el barril aquel, flotando. Y yo, ya, a lo lejos, todos los socios míos nadando. Dice, se voy a tiende. Vamos. Era así. Era así. Y me la puso difícil. Tan difícil que el día antes de empezar a hacer la película me dijo, hasta hoy fui tu coach, fui tu maestro. A partir de mañana te voy a destrozar. ¡Cállate! ¡Ay, Dios! Así es como es. ¡Qué lindo! Yo no dormí. Yo no dormí. Y yo fui al otro día con la letra lavada. Dice, tú vas a ver ahora, tú me vas a destrozar, desgraciado. Yo después entendí que el problema es que estos dos personajes vivían un antagonismo en toda la película. Y él lo que quería es que ese antagonismo fuera orgánico. Claro. Era orgánico. Y la otra anécdota de la película es que en el final, nos naufragábamos, nos salvábamos, nos recogen unos helicópteros. Y yo me entero al final que el viejo siempre estuvo ciego y nunca me lo dijo para que yo no perdiera la fe, para que yo me salvara. Y en esa escena, yo salgo corriendo por un pasillo a abrazar al viejo y a decirle gracias, gracias, gracias. Y no me salían las lágrimas. No pude llorar. Y nada, ni para atrás ni para adelante. Y me cogió Molina y Alejandro me metieron en un cuarto. Los dos me sacan. Ven acá, ven acá. Tú no te das cuenta que tú estás preocupado porque en este texto dice, fulano llora. Y yo, no, no. Fulano no llora. Fulano siente. A fulano siente. Fulano no llora. Es más, vamos a repetirlo ahora. Y ahora lo que yo quiero es que tú la sientas. Que esa escena de verdad te la comas. Que sea nuestra. Que sea la escena de verdad. Ya no llores. Pero ahora sí no llores. Mira, muchachos. Y fue cuando lloras a llorar. Cuando me soltaron. Empecé a llorar en el mongo. Terminé la escena y yo seguía llorando. Sí. O sea, cállate ya. No llores más. Sí, eso pasa, sí. Pero esa anécdota la guardo con... Como dijo Martín. Como joya de luz blanda. Sí. Sí, sí. Así es. Qué bonita esa anécdota porque además... Yo puedo decir una cosita. Claro. Que es que tiene que ver con Alejandro Lugo. Y son momentos para hacer una... Claro. A ver, yo tenía una escena en el... Maravilla bajo el puente. Bueno, una o la otra. No me acuerdo ahora. El chiquito le gusta ver el canto y entonces está... Y el padre, que es un estimador, le dice que es marica. Y te voy a demostrar que eres un marica. Y ahí me tenía que dar un beso. En la boca. Y le digo, Lugo, el beso era... Y dice, no, no, no. Yo le subo el beso en la boca y yo no le doy eso. Tranquilo. Eso es el en vivo. Mira, cuando me agarra el momento del beso, Lugo, le voy a ver que viene para arriba a mí con la lengua así, agarrando con la cabeza y ahí con la lengua afuera así. Y a los tontos así. Y las caras que... En la clase de... Perdón la palabra. En cabronamiento. En cabronamiento. Y después no le dije nada. Dice, qué buena lecena. Digo, le corta, me hubiera dado un beso en la boca. Le lo vio todo completo. Esas son cosas que no se olvidan. Creo que lindas generaciones. Creo que lindas generaciones. Porque aprendes cada día. Es lo que tú dices. Acabas llegado de niño ahí una vez. Todos los días era una lección. ¿No es todos? Todos los días era una lección. Qué bonito. Fundicelli, tú trabajaste también con Jan en Hijos Ajenos. En Hijos Ajenos, sí. Claro, mira. Otra serie va. Hijos Ajenos. De verdad que sí. Wow. Mi esposo en El Capitán Rolando. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? En Pinar del Río. En Pinar del Río. Esa es mujer mía, mujer de... Pero acá los tíos... Esas cosas... Mira, te voy a decir una cosa. Ella lo hacía en la ficción. Usted mejor se caiga. Tío, no se meten... Esto fue ya por la parte de todos estos policíacos. ¿Y cómo es que tú llegas a su propia guerra? A Suchel. Precisamente por Abel Ponce. Por Abel Ponce. Que también hay otra anécdota lindísima ahí. Yo te veo muchas anécdotas lindas. Porque... Me llama para ese personaje de Suchel. Que salía en el capítulo número 5 de la serie. Nada más. El personaje salía en un solo capítulo. Y este... Yo vivía en ese momento en Santos Suárez. Y en Santos Suárez, ¿sabes? Todo el barrio aquí había una delincuencia que para qué te cuento. Y yo era socio de todos los delincuentes. Y entonces cuando llega este personaje de Suchel. Que tenía una jerga como pocos personajes. Era un adolescente común. Que se creía además que era el bárbaro. Y era un imbécil. Yo empecé a andar con toda esta gente. Con todos los delincuentes del barrio. Y dice, a ver, dime. Y yo iba con un lapicito y yo anotaba. Yo empezaba a anotar todo. Y entonces empecé a anotar toda la jerga esa. Cuando llegaba ahí le preguntaba. Ponce, mira, ¿puedo decir algo que me entera? Sí, sí, sí. Y Albertico empezó a jugar conmigo. A traer un numerito. Y me lo soltaba en vivo. Hacíamos la escena. Ensayábamos la escena. Y no lo soltaba en el ensayo. Y en la grabación. Me soltaba el número. Le dije, ah, está bien. Entonces yo empecé a guardar numeritos. Y cada vez que me soltaba decía. Vamos, tú eres joven. O te sacas los mocos con un guante bolseo. La jerga esa de los cubanos. Todos los días era una cosa diferente. Y entonces el personaje fue muy lindo. Porque bueno, fue en primer lugar con una persona a quien yo quiero mucho. Que es Albertico Puyol. Mira, mira esa foto. Mira esa foto. Ay, Dios. Unos cuantos añitos después. Dios mío, Dios mío. Y con César. Y con César. Que además lo quiero mucho también. Todavía somos muy buenos amigos. De esa y yo. Ni abe ni se diga. Bueno. Y al final. Espérate. Déjame hacer un momentico. Un paréntesis. Disculpa. Que justo estabas hablando de César. Yo hablé con César hoy. Con César ahora. Le dije que tú estabas acá. Y me dijo que te mandaba un saludo inmenso. Que te quería muchísimo. Hablamos por teléfono. Porque yo le había pedido un video para ti. Entonces, bueno. No pudo ser. Porque César tiene un contrato de exclusividad con Televisa. Y no puede salir en ninguna otra parte que no sea Televisa. Pero quiero decirte que César te mandó muchísimos besos. Bendiciones. Que te quiere muchísimo. Y los mejores recuerdos de ti. Ya. Qué lindo. César. Yo lo admiro mucho. Porque fue uno de los cubanos que nos abrió las puertas a todos. A ver. Yo nunca trabajé en Televisa. Pero fue uno de los cubanos que nos dijo. Señores. Podemos lograrlo. Pero el mundo, no sé si, concribe a ese pedacito de tierra donde nosotros nacimos. Hay mucho más. Tenemos que irnos. Tenemos que explorar. Tenemos que luchar. Tenemos que buscar. Y nos dio una clase a todos. Y siempre siguió siendo el mismo. Sí. Súper auténtico. Ese fue en el año 93. Justo terminando de hacer Pasión y Prejuicio. Se fue César. Y cada vez que César regresaba a Cuba, lo que fuera, era el mismo. De hecho, sigue siendo el mismo. Es una pena que no pueda dar entrevistas. Sí, señor. Que no pueda enviar videos a ningún lugar por ese... Qué fuerte Televisa, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, te cuento que lo estabas terminando. Sí, disculpa. Y al final me llamaron y me dijeron, no, no, no. El personaje de Suchel tuvo un éxito que tú no te puedes imaginar y que nadie lo esperaba. Ninguno de nosotros. Y tú no te puedes ir. Y entonces tú te quedas. Y ya, el otro día me dieron el libreto y a seguir. Y así siguió Suchel. Segunda parte, tercera parte. Y así siguió ese nombre. Que es algo tan bonito por una sencilla razón. Siempre me recuerda, y el ejemplo que te voy a poner es el de Maestro Renato Mirabai. Cuando tú eres actor y tú tienes un personaje en eso que tú no te lo puedes quitar de arriba nunca. Nunca. Lejos de sentirte mal, tú debes sentirte muy bien y decir, algo bueno hice, que eso quedó en la retina y quedó en la mente de las personas. Mira eso. Como hay oído. ¿Qué edad tú tenías ahí, Fundy? Yo tenía unos 20 años. 19, 20 años. Imagínate tú. Y es lindo saber que a pesar de los años yo me encuentro, además es muy gracioso. Porque yo he tenido la suerte de hacer muchas telenovelas que se ven en toda América Latina. Pero cuando hay un cubano en un aeropuerto, eso que veo, me paro, me dicen, Suchel. Yo te invito a que leas después el chat para que veas que todo el mundo está diciéndote Suchel. Todo el mundo, todo el mundo. Déjame leerte un poquito. Dice Caridad Montejo. Suchel, tenías una madre muy linda. Gracias. No la olvidarás. Gracias. Dice Suleika. Buenas noches. Saludos para Suchel desde Cuba. Oh, desde Cuba. Hay muchas personas conectadas desde Cuba. Muchas personas conectadas desde Cuba. Wow, wow, wow. Dice Yailin García, mi esposo y yo somos fans de ustedes, nos encantan. Dos cubanos desde Jacksonville. Bendiciones para todos. Besitos, besitos para ti también. Tenemos más de 2.500 personas conectadas. Wow. Dice Osmani Rodríguez, Suchel, Abel Ponce. Tremendo actor. Muchas gracias. Dice por acá Osmani también, Michelle. Yo tengo 47 años y yo nunca me perdí ninguna de las aventuras con Jan. Ni palmas y cañas para ver a Ramón Velos, a Coralita, a Taimí y a Coralia. Y a todos, súper, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. No, aquí lo que hay en YouTube es, fíjate, esto me ha pasado algo que se me ha virado el teléfono. Yo no sé cómo se me viró esto. Pero bueno, dice Cachimba, hoy estamos deluxe. Trinidad Arca, soy de Cuba y me encanta su programa, súper programa. Dice Lumay Díaz, Fundicelli, ahí está lindo como siempre. Además de ser admirado y vacilado por las jóvenes de aquel entonces. Y ahora nos toca a nosotras mirar lo que ya nos toca, solo mirar. La madre era preciosa. Diana, disculpa que te interrumpa. Hay personas que nos están mirando desde el Pentágono. Mentira. Desde el edificio. ¿En serio? Daniel Reyes. Y hay otra persona más que vi en Facebook que también decía que estaba, además de Daniel Reyes, otra persona más que decía que era una vecina tuya también del Pentágono. No te puedo creer. Bueno, salúdame a todos los vecinos del Pentágono. Bueno, dice Milagro Herrera, como llora Fundi. Así mismo es porque yo vi la escena cuando la estaban grabando. Milagro Herrera. Dice, como lloraba Fundi. ¿Cuál es Milagrito? ¿Cuál será Milagro? La escrí. La escrí, la escrí, la de la ofímica. No te puedo creer. No sé, debe ser, claro. Sí, debe ser. Tira. Dice Yanet Unman, recordar es volver a vivir. Qué lindo. Estoy muy emocionada. Hermoso. Suchel. Muchas gracias. Dice Olga Lidia, Suchel, bendiciones desde Cuba. Un beso para todo ese equipo. Olga Lidia, un beso grande para ti. Y dice también, Alfonso, yo viví en Santo Suárez y no olvido su linda sonrisa y lo simpático que siempre saludaba a todos. Muy sencillo siempre. Isabel Mier dice, tu amigo Trigo te manda un abrazo. Trigo, de la escuela, claro. Trigo, dale un abrazo grande. Wow. Y mira lo que dice Boris Palacios. Oye, pero Fundichelli no se pone viejo. Fíjate, espérate, ahora que él dice eso, te juro que yo pensaba en Suchel, en el personaje, y te veía así. O sea, la cara que me acuerdo es esto. De pronto, cuando veo esas imágenes de que eso hace tanto tiempo, yo digo, qué desubicada estoy. Yo te veía así, te lo juro. Pensaba en Suchel y te pensaba así. De verdad. Y tenía el diente partido, mamá. Verdad que sí. Verdad que sí. Yo tenía el diente. A ver, sonríete, a ver, si eres tú. Para el diente. Bueno, mira lo que dice Mario Martínez. Yo vivo por su casa aquí en Miami. Siempre saluda a todos con mucha humildad el gran Suchel. Ah, caramba. Saludos. Saludos vecinos. Saludos. Mira, dice Alba Marina. Oye, Suchel sí está igualito. Añejado lo hace más lindo. Así es. Gracias, Alba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice JDM. César Fundichel y Apertico eran como los tres mosqueteros. Tremendos actores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice Marilei Jaime. Por favor, tronco de artista. Y sigue hermoso. Muchas bendiciones desde Orlando. Muchas gracias. Eva María dice, sigue siendo un mango Suchel. Ay, qué cómica. Qué cómica haría Ana Márquez O'Neill. Dice, yo era una niña y me encantaba Suchel. Yo coleccionaba los pomos de colonia que decían Suchel Camacho porque pensé que eran de él. Qué bueno. Ana Márquez, una sola palabra. Ojalá. Ojalá. Fundi, alguna anécdota de Suchel. Con Albertico, con César Évora, en la calle, cosas que te habían pasado en la calle en Cuba. Uy, imagínate, fueron, esa serie fue el récord de teleaudiencia en la historia de la televisión cubana. Fue una locura, fue una locura. Y entonces, después a la gente les costaba deshacerse del actor. O sea, tú eras Suchel y donde quieras. No, yo te voy a hacer una anécdota. Yo te voy a hacer una anécdota. Y esta anécdota fue con el gran Jorge Villazón. El gran Villazón es el tipo más divertido que tú te puedas imaginar. Además, tremenda persona y tremendo amigo. Un día íbamos. Zorro. En el carro. Matado, callado. Desuníable. Desuníable. Y entonces estábamos en el carro. Y se lleva la roja. Estaba manejando, se lleva la roja. Y en avión caballito. Y el caballito, y nos para. O sea, ay, qué clase de embarque. Y eso, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Llega el caballito, la ventanilla suave que era con carnet de identidad, licencia, no sé cosa. Y cuando Villazón saca la cara y dice, mire, compañero. Dice, mayor, el tipo hace igual. Mayor. Mayor, disculpe, pero mire, usted se llevó la roja. Dice Villazón. Era naranjita. Puedes irse, mayor, puedes irse. Las cosas de Villazón. Las cosas de Villazón. De los que hacen horror en las escenas y todo el mundo muerto y él. Callado. Mira, pero es otra cosa que tenía ese elenco. Tenías que tener una concentración porque todo el mundo estaba para daño. Tú sabes, en el argo de nosotros. Nosotros sabemos, a ver, vas a explicar. Las cámaras tienen una cosa que se llama el talil, que es una lucecita roja. Que tú sabes, cuando la cámara está contigo y cuando se te baja esa lucecita, es que la cámara está con el otro. O sea, cuando la lucecita roja está conmigo, el otro te empieza a hacer horrores para desconcentrarte. Y eres, tú sabes, el piquete, eso tú tenías que tener una concentración de madres. Porque todos son unos jugadores. Todos. Y los camarógrafos, chinojo, edicto, pero todos. Toda esa generación. Con frase sena. Fondichelli en la calle, con las mujeres, Suchel. ¿Qué quieres que te diga? Lo contable, por favor. No, 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 ya, 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 eso pasó ya. Eso es un hombre serio. Pero alguna anécdota que haya pasado hace 30 años con Suchel en la calle, la fanaticada de Suchel. Cosas raras, siempre hay cosas raras. Una vez me dieron un beso en la boca. ¿Te ibas caminando? Sí, sí, sí. Yo me dieron un beso. ¿Qué cosa es esto? Menos mal que no había COVID. Nada de eso. Bueno, me quedé frío. Pero era un niño. Yo era prácticamente un niño. Tenía 20 años. Bueno, bueno, bueno. No hay que exagerar. Tampoco no. No, 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 yo tengo memoria. 20 años, yo estuve viejo, tranquilo. Pero tú eres, todos sabemos que tú eres un niño, tú fuiste precoz. Él es veloz. Tú eres el veloz de la familia. Tú eres el veloz. Tú tienes un récord. Vamos. Jamocito, tienes un récord. De la policía te busca. Mira, tú no te has casado, yo estoy segura que tú no te has casado las veces que se ha casado. ¿Cuántas veces tú te has casado? Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿Con quién? Y divorciado una vez. Ajá. ¿Con quién fue tu casamiento? Con la madre de las niñas, me casé con mi madre. Eso fue en Perú, con una presentadora de televisión. Y me dio lo más lindo que tengo en mi vida, que son mis bebotas. Y bueno, hoy tengo que decirlo, estoy feliz. Tengo una mujer conmigo, Susana, mi amor. Un besote, sé que estás mirando el programa. Que es un... Mira, mira, mi bebé. Ay, tus hijas son bellas. Qué lindas, por favor, Chely. Bellas. La del lado allá, la chiquita, que es Luciana, esa es Doris. Se llama Doris como mi mamá. Qué bonito. Un homenaje, un homenaje. Y Luciana, que es la jabá. No cabe duda, igual que yo. Esa es Luciana. Es la jabá. Todo el mundo dice que esa es igualita a mí. No, las dos se parece. Las dos se parecen mucho. Y los sojas que tienen las tres. Mi bebé, mi bebé. Esa es la parte triste de la vida. Que no... Uno no puede tener todo lo que uno quiere. Y la parte triste es que ahora yo no puedo vivir con ella. Ella vive en Perú. La mamá es peruana. Pero la vida a veces va como debe ir. Y si estoy aquí, incluso, de cierto modo, también es por ella. Porque buscas el desarrollo, buscas cómo echar para adelante un proyecto de vida donde te pueda ir bien. Este es un lugar donde tengo muchos amigos, donde tengo muchas posibilidades de trabajo. En Perú me fue muy bien. Eso es lo que te iba a preguntar, perdón. Tú viviste... De hecho, conociste a la mamá, a la niña. Y tú viviste muchos años en Perú. Hiciste mucha televisión en Perú. ¿Cómo fue? ¿Cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Mira, yo llego a... Primero fui para Venezuela. Estuve dos años y medio en Venezuela. ¿Con quién te fuiste a Venezuela? Espero que no se ponga brava. ¿No? Me fui con Lena. Lena. Lenita, Lenita Burké, que la admiro y la respeto y la quiero mucho. Éramos noviecitos. Fuimos novios como cuatro años, una cosa así. No eran noviecitos. Eran novios. No, Lena ha hablado de eso también. Pero no, no. Fue bonito porque ella me ayudó mucho. Malena me ayudó muchísimo. Ellas son espectaculares. Ellas son espectaculares. Entonces nos fuimos a Venezuela. Pero me fui a Venezuela con un VHS debajo del brazo a tocar puertas y nadie lo veía. Nadie. Yo tocaba todos los días. Yo iba, mire. Ah, sí, ya. No te preocupes. Te he llamado. No me he llamado nadie. Hasta un día que me tocó un lugar y el que estaba de productor era Darío Larramendi. Larramendi, claro. Y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Le dije, compadre, estoy buscando trabajo. No tengo trabajo. Estoy pasándola mal. Me dijo, yo tengo un personaje que entra y da una carta. Es un abogado que da una carta. Lo quiere hacer. Le dije, dame acá. Tú vas a ver qué carta voy a entregar. Y compadre, fui y entregué la carta. Yo no sé qué yo le puse a esa carta. Que el dueño de la productora me llamó. Me llamó y me dijo, pero tú eres actor. Y me dijo, sí, sí, yo soy actor, yo no sé hacer otra cosa. Y me dijo, pero tú quieres seguir trabajando. Pero claro que quiero seguir trabajando. Y me quedé en esa novela también trabajando. Toda la novela. Hice dos novelas en Venezuela. Hasta que se me vino la posibilidad de venir para acá. Venezuela es un país al que yo le agradezco. Quiero mucho. Pero la violencia no me gustaba. Era diferente. Claro. Y era la primera vez que yo salía de Cuba a vivir en otro lugar. Y se me dio la posibilidad de venir para acá. A pasar trabajo otra vez. A pintar casa. A hacer todas las cosas que la gente. Los actores no cuentan eso. Bueno, yo sí. Sí, sí, claro. Yo estuviera pintar casa. Arreglar refrigeradores. Hacer techo. Todo lo que apareciera. Hasta que un día me llamaban. Porque iban a hacer un casting de una empresa nueva que estaba abriendo. Que se llamaba Fono Video. Ajá. Ya. Me fui a Fono Video. Hice mi casting. Me dieron el personaje. Adiós, gracias. Y de ahí no paró. De ahí no paró la cosa. Delia Fiallo. Sí. Sí, esa es como tu mamá. Ah, que murió este año. Murió este año. Y Delia Fiallo era la escritora de las novelas. En un tiempo acá en Miami se hicieron varias novelas que fueron un éxito tremendo en Telemundo. No sé si tú estabas por acá cuando se hizo María Elena de Guadalupe. Sí, sí. Y por primera vez Telemundo le ganaba a Univision. Ajá. Y entonces, obviamente a ese productor le pagaron un dinero inmenso para que se fuera. Fíjate, para que no hiciera la competencia de Univision. Y el hombre se fue para Perú. Y gracias a Dios montó su productor en Perú. Empiezan a hacer una de las novelas. Y mira, mira lo que es la vida. Me llaman para hacer el casting. La novela de Delia Fiallo. Cuando yo voy a hacer el casting, yo digo, bueno, seguro que Delia dijo, bueno, mira, háganle un casting, a ver. Y después me entienden que no. ¿Tú sabes por qué me llamaron? ¿Por qué? Porque el director de la novela era Eduardo Macías. ¡Claro! Por favor. Era Eduardo Macías. Quien llegó a Perú, dio cátedra, hizo una cantidad de novelas que fueron un éxito. Pero un éxito internacional. Porque esas novelas le dieron la vuelta al mundo, doblada en no sé cuántos idiomas. Esa novela a mí me abrió la puerta de todo lo demás. Me llamaron de España, me llamaron de todas partes para irme. Pero no fue tan bien que me quedé ahí. Incluso me casé, tuve las dos niñas. Y el resto es historia. Después sí, iba, venía para acá, hacía dos novelas aquí. Me iba para Colombia, hacía una novela en Colombia. De hecho me metí un año en Bolivia, conduciendo un programa. En Bolivia. Pero le agradezco a eso que nos inculcaron, de que no teníamos marcha atrás. Porque cuando a mí me decían, tú puedes hacer... ¡Claro! En Bolivia, con una jerga que era completamente diferente a la mía. A conducir un programa, que además el programa fue un éxito. Que eso fue la otra parte bonita. Me metí un año ahí y la pasé súper bien. ¿Y tenías que hablar como boliviano? No. Ah, no. No, no. Ah, qué bueno. Tú sabes que ese fue mi problema siempre. Cada vez que en manager me decía, no, pero tú crees que tú puedes hablar como mexicano, por ejemplo. Y me decía, yo no voy a hablar, yo no soy mexicano, no sé hablar. Es más, cuando yo veo mexicano hablando como cubano me río, porque lo que me provoca es risa. Sí, sí. Pero si tú quieres, podemos neutralizar y vamos a pronunciar todas las heces. Y todas las heces. Porque yo tuve una muy buena formación en Cuba, hace muchos años, radio. Y eso me ayudó muchísimo. Y eso fue lo que a mí me salvó. A mí me salvó eso. Pero nunca pude hablar ni como mexicano. Obviamente, con tantos años en Perú se te pegan cosas de... Claro, de lo que es, de sus palabras. Un año que estuve en Colombia, al personaje lo convirtieron en un costeño. Porque los costeños hablan muy parecido a los cubanos. Y entonces eso como que justificaba, ¿no? Era más cómodo para mí. Bueno, pero tú has hecho muchas, muchas, muchas novelas. En Perú, aquí, muchas. Acá hice también un montón, en Fono Video hice varias, en Benevisión hice varias también. En Telemundo también hice, por lo menos, un par. Me fue muy lindo, eso fue por el 2011, 2012, hice un par de novelas en Telemundo. Y fue lindo porque me nominaron como mejor actor de la cadena. Cosas raras, porque los cubanos no nos nominan. Es raro. Y eso me pasó. Y me sentí más que orgulloso y más que agradecido. Qué bonito, Fundi. Hay muchas personas que siguen escribiendo cosas lindísimas. Está también Ariel Betancourt en el chat, el actor. Ariel Betancourt. Que dice, el Fundi, el Leonardo DiCaprio de Perú. Sí, sí. Aquí hay un punto. Sin el dinero. Sin el dinero y el éxito de las películas y eso. Mira, dice Carmita Valdés. Sirio Soto te manda saludos desde México. No te... Sirito. 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 Marro, Sirito. Guau. Sirito, bueno, con el Sirio, obviamente trabajamos en día y noche y trabajamos mucho en radio también. Guau. Dile a Sirito que le mando un abrazo. Hace mucho que no sé de él. Dile que me escriba. A propósito, voy a anunciarme. Mis redes sociales. O Fundichelli. Con iriega. O Fundichelli. Tienen el Facebook y el Instagram. Y el Instagram. Tienen el check azulito. Así que por ahí nos vemos. Ahorita me arreglarán una foto. Verificado, verificado, tiene cuenta verificada. O Fundichelli y la última ahí es Y. O Fundichelli en Instagram y en Facebook. Y ahorita nos vamos a hacer una foto. Claro que sí. Claro, claro. Después. Mira. Yamile Miranda, precioso como siempre. Bendiciones infinitas para ti. Caridad López. Gracias desde Cienfuegos. Gracias, Yamile. Claro que sí. Dice Meilín. Hay muchos mensajes, mijo. Es mucho lo que hay aquí. Pero bueno, los que me salen así de pronto ahora aquí. Dice Meilín Quintana. En Perú es muy querido y famoso. Hizo una serie muy famosa que se llama Al Fondo Hay Sitio. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Esa fue llamada para ver. Dice José Navarro. Ante violación eminente, relájense, gocen. No sé. Dice Rosichón. Fundicelli era un barco en el pre. Lo nombraban en el matutino. Ernesto Triga, su yunta y Fundicelli no tienen derecho a prueba. Menos mal que no me hice el bueno. Sí. No entraban a los turnos. Me alegro que cambió. Y es un gran actor. ¿Cuándo sacaste el parque? En la época mía. En la época mía. En la época mía. Yo saqué 100. En Banco 99 porque un día no me senté y me quedé parado. Y nos llevábamos la cuenta. Mira, dice Luis Almeida. Desde Cuba, fan, fan del Fundi de toda la vida. Muchas gracias. Iliana Ravelo. Orlando, ese apellido Fundicelli, ¿sabes qué origen tiene? Sí, sí, lo sé. Y es raro porque todo el mundo cree que es italiano. Y es francés. Es francés porque termina en Y y con una sola L. Y entonces una prima mía que vive en Nueva York fue a la Estatua de la Libertad. Y hay un registro de todos los inmigrantes. Y encontró el apellido. Y por ahí fue que supimos que era francés. Wow. Están preguntando tu signo zodiacal. Libra. ¿De qué día? 26 de septiembre. Wow. Mira qué bien. Jan también es libre. Empezó desde los libros. Los libros. El mejor signo del zodiacal. No empecemos, por favor. Y ahí viene la boca, la boería. Ay, por Dios. Mira, Chaolin Chin-Chan. ¿Eh? Así dice esto. Pero dice que hoy es el cumpleaños de su hija, Tatiana, que es fiel seguidora del programa, que por favor la felicitemos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Para tu hija. Felicidades. Tatiana, un beso grande para ti. Tatiana. Muchos años. Tatiana. Felicidades, Tatiana. Felicidades, Tatiana. Oh, sí, sí, sí. De casualidad. O sea, de casualidad. Cuando ella fue a hacer la película aquella de Selena, Imagínate tú si ha llovido. Creo que fue su primera película, su primer éxito al audio. Un día estaba en el lugar donde cantaba Malena, en un lugar que se llamaba Centro Vasco, que ya no existe, en la calle 8 y la 22, por ahí. Y de repente se apareció Jennifer López. Y yo, ni corto ni perezoso, Jennifer, ¿me puedo hacer una foto? Ah, sí, claro. Era súper buena en ese momento, no sé ahora. Dice Marta Pérez, el amor platónico de todas las muchachas de la época. Y la de ahora también. Ricardo Fuentes, le escribí y quisiera que hablara de la película Sueño Tropical. Oh, con advertigo también. Era una película que era un sueño, donde los hombres adoptaban la posición de las mujeres y las mujeres la posición de los hombres. Entonces, los hombres eran los que nos quedábamos en la casa. Las mujeres eran las que salían a tomar a los bares. Eso fue, ¿quién la dirigió? No me acuerdo, creo que fue Daniel Torres. Yo hice una cosa ahí en Sueño Tropical. Una bobería. Cacín también estuvo ahí. Linda película. Dice Iliana Notario, saludos de la familia de tu amigo y médico del ozono, Benjamín. Oh, no, 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 no. No es mi amigo y médico, es mi hermano, Benjamín. Son dos cosas diferentes. Al Benjamín, mira, ese muchacho me curó. Le debo la vida a Benjamín porque yo tengo hernias en una colección y me querían operar. Y él llegó un día y me dijo, no, no, olvídate eso, tú no te vas a operar. Yo te voy a curar las hernias esas. Y me empezó a inyectar ozono hasta el sol. Eso fue hace seis años. No voy ni a moverme. Y más nunca he padecido de la hernia. Increíble. Benjamín, te quiero mucho. Iliana, mi familia, los quiero mucho. Wow. Mira, están diciéndote cosas tan bonitas en Facebook, en YouTube. Muchas gracias. Y tú has hablado mucho de Albertico Puyol. Pues vienen trabajando desde hace muchísimos años. ¿Qué significa para ti Albertico Puyol? Bueno, algo de lo que le comentaba Ramoncito hace un rato. Ramoncito, te siguen diciendo Ramoncito, ¿verdad? Sí. Eso es eterno. Ahora la historia ha crecido, los Ramones siguen. Después te contaré porque tenemos un Ramoncito. Bueno. Mira, en aquella serie famosa de Solo el amor, con Tony y Salud, Albertico era el profesor. Y ahí fue donde, por primera vez, lo conocí. Obviamente yo había visto tantas películas de él, como te puedes imaginar, los pájaros en los cobetos. Sentí una admiración tremenda por ese hombre. Y la vida hizo que después no fuéramos solamente compañeros de trabajo, sino amigos. Cuando hicimos el Tavo y Suchel, como personajes eran así. Y la vida nos convirtió en eso. Nos convertimos en dos buenos amigos. Pero aparte, eso es lindo cuando pasa, porque tú lo ves en la pantalla. El público lo siente. El público es decir, esa gente se llevan bien. Ahí hay tremenda química. Hay actores que son pragmáticos y que son capaces de actuar con una pared. Bien por ellos. A mí me cuesta un poco de trabajo. A ver, con el oficio lo logras. Porque no siempre, sobre todo cuando trabajas en novelas estas, que te toca una estrellita. Que no le gusta repasar la letra, que no le gusta. Bueno, tienes que hacerlo. No te queda otro remedio. Pero no hay nada mejor que ese feedback. No hay nada mejor. Y bueno, ustedes son tremendos actores de los ojos. Y saben de lo que estoy hablando. Cuando un actor se te para adelante y te da para que tú le repostes, eso es lo mejor que te puede pasar. Y eso pasó con el Advert. Tú sabes, hicimos tremenda química. Y bueno, esa química después siguió. Nos hicimos amigos. Advertigo si no hay de Cuba primero que yo. Pero sabes, esta historia la gente no lo sabe. Cuenta, cuenta. Con una actriz, que no voy a decir el nombre. Ay, no. No puedes hacer el cuento más. No, no, no. Puedo decirle este Advertigo, pero ella está en Cuba. Entonces no le voy a hacer nada. Ah, ok, 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 ok. Y Advertigo andaba en alguna carrera que él terminaba y de grabar y salía corriendo a buscar. ¿Sabes la locura? ¿Qué es lo que te pasa? Esto es en algo. ¿Se han convertido en loco? Sí. Esto es en algo. Esto es un viajecito. ¿Cómo es un viajecito? Sí, sí, tranquilo. Pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y me imagino que todo lo que tenga que hacer pasa por los santos, por todo. Todo lo que tenga que hacer. Por todo lo que tenga que hacer. Y yo, que era un muchacho, me iba bien. Estaba disfrutando de una fama ahí rara y me iba muy bien. Pero dije, a ver, este tipo, mira la carrera que tiene y se quiere ir. Y yo tengo la edad para hacerlo ahora. Después a lo mejor es un poco tarde. Así que, y estaba en el periodo especial. Y yo no tenía familiar en el extranjero, que es en la otra parte. Tú sabes que los que tenían un familiar que le mandaba dinero, eso me escapaba. Yo no tenía nada. Yo podía ser muy famoso, pero yo te puedo asegurar que yo me acosté a dormir sin agua y sin azúcar. Que ese era el último recurso, ¿no? En algún momento decía, no tengo que comer, pero me voy a tomar un agua con azúcar. Y te voy a ser más honesto, te voy a hacer la historia completa. Lo que a mí me llevó a salir de Cuba, fue que a mi mamá la operan un día. Estaba en el hospital de la Majeira. Yo voy a verla. Y ahora, yo trabajaba, yo hacía cine, televisión, radio. Yo hacía todo, del hombro orquesta. Y yo fui a ver a mi mamá. Y mi mamá me dice, mijo, periodo especial, tú no tienes nada que me dejes de comer. No, porque es que la comida de hoy aquí ha estado en candela y tengo tremenda hambre. Y cuando en aquel momento no existía ni la palada, no existía nada. Aquello era periodo especial en su momento. Y yo ese día me sentí tan mal que a la mujer que me dio la vida, la que me lo dio todo, a la que le debo todo. Yo no podía responderle, como hijo, como nada. Eso me dio una frustración que yo me metí en un baño a llorar. En el hospital de la Majeira, no se olvida nunca. Y ahí fue donde yo dije, te vas ahora mismo a limpiar el carro, a hacer lo que sea, pero te vas. Ahora mismo te vas. Y esa fue la razón, la razón auténtica por la que yo de verdad me fui. Y no me arrepiento, es lo mejor que hice, ¿sabes? Me siento muy bien, me ha ido bien, conozco mucha gente, he conocido mucha gente linda por el camino. A Cuba la tengo siempre en mi corazón. Pero creo que al final a muchos nos llevan a eso. Claro. Lo quieras o no lo quieras. Sí. Bueno, hablando de Albertico y lo que tú crees de Albertico, pues él también tiene algo que decirte. Ay, mi madre. Y quiero que veas lo que te quiere decir Albertico Puyol. Madre, mi madre. Bueno, aquí estoy saludando a Tom Orlando Fundichetti. Increíble, porque podría contarte miles de anécdotas sobre Fundi, pero te voy a decir algo que me parece que es más importante. Fundi, que ha crecido desde luego, y ya es un hombre maduro, o supuestamente maduro, digo yo, con tantos años y tanta trayectoria y una gran carrera como actor internacional. El problema que tengo con Fundi, mira tú qué relación más difícil. Él ya me ve mayor y yo lo sigo viendo como un niño. Ese es el problema que tenemos. Y lo que te puedo decir es que no hay un solo momento en que Fundi y yo estemos juntos como dupla, que no haya funcionado, que no haya sido de gran alegría para los dos, que no hayamos tenido un objetivo en común. Es una persona que lo conozco de niño, lo he aupado, lo he consentido, lo he regañado. Y lo quiero mucho, lo quiero mucho, porque son muchos años. Le admiro y le respeto porque es de las personas que independientemente de la separación que tuvimos durante tanto tiempo, cuando él se fue de Cuba, y yo no sé por qué todos nos fuimos de Cuba, hay que evaluar. El caso es que Fundi durante todo ese tiempo siempre me dijo, siempre me dijo, ojalá y nos volvamos a encontrar y volvamos a trabajar juntos. Y hemos tenido esa gran oportunidad. Acabamos de terminar Los Escachados, una serie que yo tuve el valor de dirigir, y él ha sido el productor general de la historia. Y bueno, le tenemos mucha fe a este proyecto, y de verdad que aplaudo y abrazo para Fundi siempre. Que se acuerde siempre, que donde quiera que estés, siempre va a dar un tavo, un ojo que lo estaba vigilando. Te quiero, mi hijo. Un abrazote. Un ojo que lo estaba vigilando. No, el tavo es el personaje que hicimos por nosotros. Pero ese sí tú lo viste o no? No, no. ¿Ya te habías ido? Ya yo me voy a ir de allá. No, esa es una de las personas... Él se fue en el 89. Verdad, verdad. Mi hijo se fue en el 89. Esa es una de las personas más buenas, cariñosas y talentosas que yo he conocido en mi vida. Es tan bueno que le pasan una pila de cosas malas, porque es tan, tan bueno que le pasan cosas malas. Pero él es un excelente actor y una extraordinaria persona, y se merece todo lo lindo que le está pasando en este momento. Entre otras cosas, estamos trabajando juntos. Cuéntanos. Cuéntanos. Tendrá que ver en la vida de Albertico como el Escachado, que es tan bueno que le pasan cosas malas. No, mira, el Escachado es otro proyecto muy bonito que surgió un día cuando Albertico me lleva a conocer a estas personas que hoy en día son los productores ejecutivos. Yasmany, Renier, Robertico, Mengana, que son los tres productores ejecutivos de este proyecto. Y surgió una idea como vos. Yo soy un tipo de idea. A mí, yo siempre estoy pensando. Yo no puedo dejar de pensar. Y de producir, y de hacer proyectos, y de inventar cosas. O sea, porque así somos, somos todos locos. Y fui y le dije, mira, ¿qué te parece esta idea? Mira, no sé qué. Y pensábamos, ¿qué es lo que tú haces? Porque tú tienes unos camiones hoy. Pero imagínate tú, con estos camiones podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Pero vamos a hacer algo que sea más, que la gente se pueda identificar. Más que hacer reír, que la gente se pueda identificar. Porque al final, el drama, la novela y todo, viene por ahí. Pero vamos a hacerlo con humor. Entonces, terminamos creando una especie de sitcom humorístico sobre la situación de las personas en Miami. Y nos planteamos una tesis. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? Por tener un poco de dinero en el bolsillo. Y entonces, en esa situación empezamos a recrear a todos los personajes que tú ves alrededor. El cliniquero, el tarjetero, el que quiere aprender, el aspirante reggaetonero. Todo el mundo quiere cantar reggaetón ahora. Y en eso, yo había trabajado con Baby Loret, con el muchacho este que es muy bueno. En Cuba dice que fue una sensación. Yo no lo viví, esa parte no la vi, pero después cuando me contaron. No, no, si era impresionante aquello. Y le digo, mira, Baby Loret, ¿te interesa? Me dijo, sí, vamos, vamos. Teníamos un poco de miedo porque el muchacho no es actor. Y no sabía de la disciplina de la actuación. Pero estuvo tantos años delante de una cámara que no le tenía miedo. Y cuando se soltó, no fue tan difícil lidiar con él y dirigirlo y todo. Hicimos esta serie con mucho cariño. Yo llamé a Rolly Tarajano, que es un hombre de una pluma. Es un buen actor, pero además escribe muy bien. Escribe muy bien. Y nos lanzamos y empezamos a hacer este proyecto que en un principio era un proyecto de YouTube. Era una cosa pequeña. Cuando terminamos de grabar, y dijimos, no hay un capítulo de siete minutos. No existe. Porque pensamos que íbamos a hacer un capítulo de siete minutos. Cuando terminamos y empezamos a editar, ya teníamos media hora. El capítulo grababa media hora. Y nos fuimos al capítulo dos, nos pasó lo mismo. Y le digo, bueno, tenemos una serie. Tenemos una serie de YouTube, tenemos una serie de televisión. Y como todos somos de televisión, aunque no lo quieras, lo arrastras. Y gracias a Dios, el resultado fue bueno. Ahora nos acercamos a muchos clientes que, gracias a Dios, están entrando ya en la serie. Gracias a Dios también nos acercamos ahora a Broadcaster y a otras personas que están en el medio. Y increíble, para sorpresa nuestra, la gente se interesó. De hecho, también lo llevamos a un canal de televisión, que no te puedo decir, porque no tengo la certeza. Hay un disclosurement agreement, que no podemos hablar de nada. Al canal de televisión también le interesó. Así que lo más probable es que nos vamos a la televisión. Ay, caballero, que vaya al lado. Qué bueno. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. El sueño aquel siguió creciendo. Ya hemos grabado seis capítulos. Y dijimos, vamos por más. ¿Por qué no unimos a todos los actores? ¿Por qué no hacemos lo que hace rato había que hacer aquí? ¿Por qué los actores cubanos tienen que estar separados? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué con tanto talento, con tan buenos directores, escritores y actores? ¿Por qué no hacemos una plataforma? ¿Por qué no nos vamos a soñar un poquito más? Y estamos haciendo una plataforma, una plataforma con un app, con todo, donde vamos a empezar a poner proyectos propios. Incluso vamos a poner proyectos ajenos también. Así que, de cierto modo, estamos invitando ya a todos los realizadores por ahí que tengan proyectos en la mano, que por favor, nos contacten. Escuchen este nombre, Los Escachados TV. Muy pronto vamos a dar toda la información. Aquí, aquí, aquí la van a dar. Aquí, 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 en este programa. En este programa lo vamos a dar. Sí, sí. Ay, qué rico. Bueno, ya me di a la tarea de buscar actores, de buscar un camarógrafo, de hacer una estructura, porque al final no es lo mismo grabar una cosa cortica que ya empezar a grabar proyectos de media hora, donde tienes que coger todos los libretos, agrupar, agrupar por locación, para que te dé la lista con el billete, porque también estamos empezando. Entonces, no puedes... Y la televisión que es barata, en estos lugares del mundo. Exacto. Entonces, no es barata. Y entonces, gracias a Dios salió, grabamos todo y ya estamos ya con los fondos. Lo único que lo hicieron, ¿tú sabes qué cosa fue? ¿Qué cosa? Que no me llamaron. Pero si está empezando. Esto está empezando. Esto está empezando. Yo te llamé a ti a Perú y me consigue para que sea un... Y no es la única serie que vamos a hacer. Esa es la otra cosa buena. Fundi, me alegro muchísimo porque nosotros también estuvimos acá haciendo unas miniseries que se llaman Decides Tú y justo queríamos agrupar a los actores cubanos. Por eso mismo, porque hay tantos actores cubanos, tanto talento que hay acá en Miami. Que siempre dicen que es el cementerio de los artistas. Y la verdad que lo hicimos, es muy duro. Sobre todo, hacer un buen equipo, producirlo es complicado, es costoso. Pero nosotros también hicimos ocho capítulos de Decides Tú. También queremos seguir haciéndolo. Que me invitaron. Me invitaron y tenemos que hacerlo. Exacto, claro que sí. Bueno, de hecho... Y te entiendo porque es difícil. De hecho yo... Albertico estuvo con nosotros en uno. De Anneli. De hecho yo hice un proyecto. No, yo no. Yo soy de España. De hecho hace como dos años Albertico y yo hicimos un proyecto que se llamaba Mi Primo en Miami. Y ese sí fue un proyecto cortico de internet. Lo vi. Que gracias a Dios le fue muy bien también. Lo dos en las redes, tuvo muchísima repercusión. Y cuando eso pasó, yo hablé con Albert y le dije, vamos a llamar a Jan. De hecho yo llamé a Jan. Le dije, mira, mira el proyecto que tenemos. Esto lo podemos convertir en un negocio. Y hablamos incluso él y yo. Lo que después eso como que se paralizó y todo. Pero me alegra saber que todos estamos en la misma cuerda. Porque al final ahí es donde tenemos que llegar. Así mismo. Así mismo. Eso se lo pregunta todo el mundo aquí. Todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los actores cubanos? Que habiendo tantos... En Miami no ha sucedido nada. Y también hay una realidad. Para hacer televisión es muy costoso. Se necesita muchísimo dinero. Entonces las redes es lo que ha abierto de pronto la posibilidad de que la gente ve. Es que este momento no puede ser más democrático. Para esto. Claro. Antes tú tenías que forzosamente esperar para que un productor te llame para hacer un casting para un programa de televisión. Cáerle bien. Era muy difícil. Hoy en día tú quieres hacer tu propia serie y la haces tú. Y la haces tú en tu casa. Mira. Mira el ejemplo. Y mira el ejemplo de éxito que han dado ustedes. Que esa es la otra parte. Hoy en día ustedes no tienen que esperar por un canal de televisión. Hoy en día la Casa de Maca es un suceso en esta ciudad. De hecho... Gracias, Fú. No, de verdad. Y eso merece toda la admiración y todo el respeto, todo el cariño y todo el aplauso del mundo para ustedes. Porque además... De hecho, para mí era tan importante venir aquí. Y porque siempre que hablábamos tú y yo, yo decía, Maca, no quiero malgastar la oportunidad. Yo quiero ir el día que yo tenga que contarte algo. Y esta vez tengo que contarte que ya terminamos la serie, los enmachados. Miren. De todas maneras, a ti no nos sigue falta tener una serie para venir aquí. Porque tú tienes tanta gente que te quiere, tanta gente que te recuerda, que aquí está la evidencia. Gracias, corazón. Aquí está. Aquí hay 1.800 personas por YouTube. Y en Facebook estamos casi en 500. Dice Josmai Torres. De Cementerio de Actores, nada. Ustedes pueden y así será. En la unión está la fuerza. Así mismo es. Y así mismo es. Así es. Y hablando de los escachados... ¿Ustedes quieren ver un payasito? Aquí estoy yo. ¿Quieren ver? Pues vamos a ver un fragmento de los escachados. ¿Verdad? ¿Sí? El problema de esta ciudad es el dinero. Yo no sé dónde está este muerto. Y este le debe las 11.000 vígenes con la dentadura de pago de esa que se mandó a hacer. Yo no tengo un kilo. Pero estamos dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Esto va a ser rápido, reggaetonero. Reggaetonero, si te dejas querer... No queremos hacerte daño, Johnny. Pues vaya, es cachillo. Tómate en casa. Liberé. No, no. Ahí no queda la vesícula. Carlito, tenemos que irnos. El dinero es falso. Arreglaste la peluca, coño. Ocho meses que yo no la voy a pasar. Y estoy buscando una jeva que me dé sangre sexualmente. Quiero que me hagas el amor. Y ustedes, ¿quiénes son? Escúcheme bien. Esto va a ser suavecito y sin dolor. ¿Quiénes son de otros tipos? ¿Qué hacen todos tus pasos aquí, coño? Usted bajará de peso de una, sin tener que hacer ejercicios. Aquí debe vivir un clase gordo. Que se tuvo que comprar un manejado porque no va a caer en la casa. ¿Quién es? El jefe de cárter es más grande. ¿Del este? Para los tres, van a coger los pomos con la montonguera esa y se lo van a tomar. ¡No! Oye, qué bien. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Me ha dejado con la montonguera? Qué bueno está. No, está lindo. Nos quedamos con ganas. Sí. Eso, bueno, esa es la idea. Nos quedamos con ganas. Y además, ahorita estabas hablando del tema del acento que te decían, tú sabes hablar como mexicano. Qué rico poder trabajar y actuar con tu acento como tú eres. Claro. Claro, claro, claro. Nada más orgánico que eso. Exacto. ¿Sabes? Eres partiendo de ti y ya no tienes que preocuparte por una S. Como tenía un coach y me decía, las S, las S en Telemundo. Y tú cinco, cuatro, ¿recuerda las S? Sí. Cinco, cuatro, ¿recuerda las S? ¿Las S fecales? Era de las madres. Pero bueno, no, sí, sí, nada. Y aparte, no solo con tu acento, sino con tus amigos. Claro. Con los amigos de toda la vida. De todo eso. Yo he tenido la suerte de llevarme bien con todos los actores en todos los lugares donde me ha tocado trabajar. Pero cuando tú trabajas, por ejemplo, con una Dianeli, que es una tronco actriz, pero que encima eso es tu amiga, que tú te puedes recostar. Yo con Dianeli puedo hacer una escena hoy, fíjate. Y a mí se me olvida la letra y la escena no se para. Porque eso da cuando tú tienes un buen amigo, un buen compañero en escena. Y eso es lo que nosotros queremos recostar. Qué rico, qué rico. Hay muchas personas en el chat diciendo, coño, qué serie más buena. Y en un pedazo salió Abel Rodríguez. Parece que todavía está entre nosotros, Luz. Dice Mable Cámara.